¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el conjunto de la América en contra de Juárez. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y a de allá si crees que las águilas de la América vencerán al Juárez. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál de estos dos equipos, si América o Juárez, cuál de estos dos es tu favorito. Les estaré dando un like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de este gran partido, ya que traemos en directo el partido entre América y Juárez. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno banda, el día de hoy tendremos un partidazo reprogramado, cuando el equipo de la América busque aprovechar su localidad en cancha del Estadio Azteca al recibir al equipo de Juárez. Así es amigos, este partido originalmente se iba a jugar el sábado, pero la Liga MX decidió reprogramarlo para el día de hoy, martes 26 de enero. Cracks, por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas, dirigidas por Santiago Solari. Llegan a este partido no tan bien, debido a que la jornada pasada les tocó visitar la cancha del Estadio BVA y en esa ocasión terminaron por perder por la mínima diferencia 1-0 ante el Monterrey. Ahora el equipo de la América buscará aprovechar su condición de local cuando reciba en cancha del Estadio Azteca al equipo de Bravos y seguir sumando puntos para conseguir su objetivo que es clasificar entre los 4 primeros puestos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Juárez, los Bravos, dirigidos por Luis Fernando Tena. Llegan a este partido no tan bien, debido amigos a que no han sumado ya 3 puntos en el presente torneo. En la jornada 1 empataron a 1 contra el Pachuca, y en su más reciente partido que jugaron fue contra el equipo de Tijuana, terminaron por empatar a 0, por lo que para el Bravos es importantísimo sumarle a 3 puntos. En la tabla general amigos, encontramos al equipo de la América en la décima posición con 3 puntos, mientras que el equipo de Juárez se encuentra a 3 puestos abajo, se encuentra en la posición número 13 con 2 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Juárez, correspondiente a la jornada número 3, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de El Canal 5, a partir de las 9pm, hora del tiempo del centro de México, en Estados Unidos dará inicio a las 7pm, hora del pacífico, y a las 10pm, hora del este, y se verá por la señal de tu DNA. O bien, si no cuentan con estos servicios, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!